De la actualidad de la Mancomunidad Tierra de Medina vamos a hablar en los próximos minutos. Entre otras cosas, vamos a hablar de ese jurado, de nuestra zona de cara a lo que va a ser la semana de cine. Y ojo, porque vamos a escuchar ofertas de empleo interesantes. Y quién mejor que el responsable, en este caso, de desarrollo local, el agente, Fernando Vidal, para que nos cuente todos estos detalles. Fernando Vidal, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Agente de desarrollo y empleo de la Mancomunidad. Bueno, así es el puesto de trabajo y eso es lo que desde hace ya 17 años desarrollamos a diario con todos los ayuntamientos, con todos los alcaldes, concejales y técnicos de la comarca de las tierras de Medina con los cuales trabajamos a diario e intentamos hacer todo tipo de iniciativas en torno al tema del empleo, al tema del desarrollo local, la cultura, el ocio de tiempo libre, los deportes. Bueno, hacemos un poco por lo que se puede hacer, por presupuestos o por inicio de actividades que se van desarrollando a lo largo de todo el año. ¿Cuántos presidentes ha conocido usted en la Mancomunidad en estos 17 años? Pues fíjate, ahora me haces pensar y yo, por ejemplo, empecé con Ranser Laguna. Vamos, en aquella época éramos todos tan jóvenes también, han pasado ya 17 años. Bueno, pues Ranser Laguna era un político muy joven de aquí de Medina del Campo en su día. Al poco tiempo entró el vicepresidente suyo que se convirtió en presidente que fue Máximo Gómez Domínguez, que era el alcalde de Carpio, él estuvo dos legislaturas y la verdad es que con Máximo Gómez se desarrolló bastante el tema empresarial, el tema de hacer nuevas iniciativas y trabajamos muchísimas cosas de temas de medioambiente, trabajamos en muchísimas cosas que empezamos a iniciar ahí. Bueno, pues la base de lo que es hoy un poco la Mancomunidad de Tierras de Medina. Se compraron bastantes cosas de material, se hizo, por ejemplo, el sellado del vertedero. Entonces, bueno, pues hubo mucho trabajo ahí. Empezamos a pedir subvenciones para conseguir técnicos, para desarrollar temas de turismo, temas culturales, temas de deporte. Llegamos a tener bastantes técnicos en aquel momento. Entonces, bueno, pues la verdad que fue un punto bastante importante. Después de Máximo Gómez, bueno, pues ya vino Alfonso Hernández Martín, que era el teniente alcalde de Pozaldez. Con él, bueno, pues ha sido la etapa de 12 años. Han sido pues tres legislaturas en las que Alfonso ha estado ahí a los mandos de la nave. Y la verdad que ha estado 12 años en todo momento. El hombre se lo tomó al pie de la letra y estuvo ahí en todo momento. Fue a todos los municipios donde se le requirió. Y hicimos un día a día inmenso de actividades porque era todos los días una cosa. Y sobre todo, pues primó el tema cultural. La verdad es que Alfonso en el tema cultural, bueno, pues era uno de sus estos, vamos, de lo que más llevaba y más le gustaba, evidentemente. Y ya llevamos, bueno, pues ya un par de años con Moisés Santana Alonso, que es el alcalde de Castrajón de Trabancos, con el cual estamos a diario, al minuto, pero de forma diferente porque estamos a través del teléfono, del WhatsApp, de videollamadas y es diferente. También la situación es totalmente diferente a lo que hemos estado viviendo hasta hace poco tiempo con el tema del COVID y así las circunstancias lo exigen. No podemos tener esas reuniones presenciales como antes teníamos tantas, pero, bueno, pues tenemos que utilizar, evidentemente, los medios telemáticos que nos permite el día a día. Pero sí que es verdad que es constante la iniciativa y a diario sobre todo tipo de temas. La Mancomunidad está de aniversario, 30 años, cumple este año la Mancomunidad. Estamos hablando de 17 años. Los otros 13 anteriores no ha habido muchos más presidentes, ¿no? Yo recuerdo que el alcalde de Nueva Villa estuvo también ahí bastante tiempo, Rufino. Sí. Bueno, la Mancomunidad nace en el año 1991 porque, evidentemente, bueno, pues había que hacer una solución sobre todo al tema de las basuras, al tema de los residuos sólidos urbanos, que en aquellos momentos ya, pues, las ciudades, los pueblos, ya empezábamos a tener un problema con la gestión de ello. Y entonces, bueno, pues vieron la posibilidad de juntarse entre varios ayuntamientos para dar una solución a ese problema de la gestión de los residuos. Por sí solo, pues, evidentemente, ayuntamientos pequeños o medianos, pues difícilmente lo podrían hacer más que como se hacía antiguamente, que era, pues, depositándolo en un vertedero incontrolado y allí se dejaba y tal. Entonces ya se vio, pues, que no se podía seguir haciendo todo aquello y que lo que tenía que haber era una gestión real de los residuos y que cada uno, pues, junto con el resto de ayuntamientos de la cercanía... ¿Quién fue el primer presidente? ¿Lo recuerda ahora mismo quién fue? Sí, evidentemente, pues, en 1991 el primer presidente fue José Luis Tejo Martín, que fue, bueno, pues, alcalde de aquí de Medina del Campo y estuvo varias legislaturas y él dio los primeros pasos porque, evidentemente, lo más complicado fue echar a andar. O sea, en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, era diferente, la situación de los ayuntamientos era un poquito más endeble, hoy en día, pues, están muchísimo más consolidados, tienen muchos más técnicos, más medios, más todo, ¿no?, más infraestructuras, pero en aquella época, pues, estaban haciendo muchas cosas. Había pasado, hacía pocos años, había pasado la transición, la constitución, bueno, pues, evidentemente, era una época en la que se estaban fijando las bases de los ayuntamientos y, en aquella época, bueno, pues, vieron la posibilidad de juntarse entre diferentes ayuntamientos de la histórica villa y tierra de Medina del Campo, que es una villa y tierra que surgió en los siglos XII-XIII y a la que pertenecían, bueno, pues, todos estos ayuntamientos, siempre de forma histórica desde aquellos tiempos y siempre ha habido lazos de unión entre Medina, la comarca y la comarca y Medina, con lo cual, bueno, pues, era mucho más fácil echar a andar, bueno, pues, esta entidad, que ya te digo, que nació en el 91 con él, luego, posteriormente, como bien decías, bueno, pues, tuvo a Rufino Hernández Calleja, que fue presidente de la Mancomunidad durante una legislatura y él, la verdad, que fue un hombre que estuvo allí día a día, minuto a minuto, allí en la sede de la Mancomunidad, así me lo han contado, porque yo eso no lo viví, no estaba todavía en todo esto, y entonces, bueno, pues, la verdad es que sí que han sido, no muchos presidentes, pero sí que han sido unos cuantos. Pues, 30 años cumple la Mancomunidad, y en estos 30 años, los últimos 3 o 4, creo recordar, o alguno más, quizá, pues, la Mancomunidad forma parte del jurado de la Semana de Cine de Medina, y por esa razón vamos a hablar esta noche del tema. ¿Qué nos cuenta usted respecto al cine y a la Mancomunidad? Pues, la verdad es que cuando la Semana de Cine, en la que yo, por ejemplo, a nivel personal siempre hemos estado ahí, empezamos con el jurado joven, y la verdad es que siempre lo hemos sentido muy propio, muy nuestro, y hemos estado en muchas actividades, hemos participado en algún corto, en algún rodaje, hemos ayudado en alguna cosa, entonces, la Semana de Cine, desde el director hasta todos los técnicos, bueno, pues, siempre nos hemos visto, pues, muy involucrados, desde el nivel personal, y luego, posteriormente, pues, a nivel técnico, ya con la Mancomunidad y con el resto de iniciativas que ellos desarrollan, y la verdad es que hacen una labor cultural inmensa para Medina del Campo y también para su comarca, porque aquí se han desarrollado, pues, muchos cortometrajes, se han hecho muchas proyecciones, han venido muchos artistas, se han hecho muchas actividades, y no ha sido solo en Medina, sino que también ha tenido repercusión a nivel comarcal. Y cuando vimos la posibilidad de hacer este jurado junto con la Semana de Cine, pues, para nosotros nos vino muy bien, porque era algo que nosotros siempre veíamos ahí, cómo podíamos colaborar con esa iniciativa. Siempre nosotros, desde la Mancomunidad, intentamos colaborar con las diferentes iniciativas o con las diferentes cosas que se hacen en Medina y en toda la comarca. Con unas podemos hacerlo de forma más directa y con otras de forma más indirecta, prestando medios técnicos o medios personales o medios de todo tipo que podamos tener. Pero sí que es verdad que con este jurado, bueno, pues, durante ya 6-7 años, pues, llevamos alrededor, fíjate Javier, de 70 personas que vienen desde todos los pueblos, desde unos cuantos de los pueblos de la comarca, vienen todos los días de las proyecciones que tocan a esa sección de la Mancomunidad y vienen a valorar los valores humanos y sociales y ese tipo de valores que podemos ver en las películas que se asignan a este jurado. O sea, son 70 y 70 personas que valoran, pues, esos valores. Para ser jurado hay que presentarse uno y hasta el próximo día 5, hasta pasado mañana, creo que está abierto el plazo para presentarse como jurado, ¿no? Sí, eso es. En este caso, y como las circunstancias así lo mandan, bueno, pues, hemos tenido que reducir el aforo del jurado de las tierras de Medina a 15 inscritos. Es una pena porque en otras circunstancias normales, pues, llegábamos a una cantidad en torno a 70 personas, pero sí que es verdad que hoy en día con los medios que tenemos y con las medidas de seguridad y de prevención y, además, hay que decir que lo importante es la salud, la prevención y todo este tipo de cosas, bueno, pues, hemos visto que había que reducir por parte de la organización hasta 15 personas. Prácticamente ya lo tenemos las 15 personas, nos quedan las últimas plazas que seguramente... ¿Cuáles son los pueblos que más participan en el tema del cine? ¿Cuáles son? Pues, curiosamente, fíjate, Javier, que muchas veces lo hablamos, pero son los más cercanos a Medina. O sea, son los que tienen más cercanía geográfica a Medina, como pueden ser, por ejemplo, Pozal de Gallinas, puede ser Rueda, puede ser Pozaldez, puede ser La Seca. Entonces, esos municipios son los que más personas vienen de ellas. Por ejemplo, de Rueda vienen hasta 20, 30 personas. O sea, que fíjate que el Ayuntamiento de Rueda, pues, también colabora mucho con sus técnicos de cultura y luego con muchos de los habitantes de Rueda. Y es más, luego durante todo el año, pues, podemos hacer y hacemos, pues, proyecciones de cortos o de algún largo que se ha hecho dentro de la Semana de Cine y se llevan, pues, a los municipios de la comarca y algunas veces se hacen sus proyecciones, pues, a las semanas culturales o en las prefiestas o durante todo el año o en los meses de verano, pues, se pone alguna proyección. Y la verdad es que a la gente de la comarca les gusta porque es un formato diferente. Los cortos, pues, como su propia nombre indica, son bastante, además, solemos llevar los más premiados dentro de lo que es la semana, con lo cual, pues, hacen las delicias de los jóvenes y mayores de la comarca en esos meses. Pues, hasta el próximo día 5 de mayo, pasado mañana, está abierto el plazo para formar parte de ese jurado de la Mancomunidad Tierras de Medina, que en esta ocasión, por el motivo de la situación sanitaria, pues, va a estar formado por 15 personas. ¿Algo más sobre el tema del cine? Pues, que estamos contentos y deseando, pues, que todo este tipo de cosas que dejamos el año pasado cuando empezó lo del COVID, hay un poquito, porque, si bien te acuerdas, estuvimos en la presentación en Madrid y hablando de todo esto y no pensábamos en ese momento que iba a pasar todo lo que pasó después, pero sé que la situación del COVID nos vino a mitad de la semana de cine, hubo que posponer fechas y todo esto y ahora, una vez que ya estamos dentro de lo que es la pandemia y tal, ver que hay iniciativas que vuelven un poco a volvernos a recordar la anterior normalidad, pues, es de nuestro agrado y la verdad es que tenemos que apoyar todas las cosas que se hagan desde los ayuntamientos, las asociaciones, las empresas y todas las entidades y, entre todos, bueno, pues, hacer comarca y apoyar a la cultura y a todo lo que pueda hacerse. Pues, cerramos el capítulo cinematográfico de la semana de cine para hablar de las ofertas de empleo. Cerca de 30 ofertas de empleo que nos va a contar, a continuación, Fernando Vidal, son las que se ofrecen para, y muy variadas, para toda nuestra zona. Fernando. Pues sí, como bien sabéis, pues, nos llegan ofertas de empleo, pues, desde muchos puntos de la comarca, incluso nos llaman también de empresas de fuera de la comarca, pues, para ofertar, bueno, pues, puestos de trabajo y hoy en día, pues, fíjate, con toda la necesidad que hay de trabajo, bueno, pues, nosotros nos hacemos partícipes de ello. La verdad es que estamos muy contentos porque hay algunas ofertas de empleo que para, que nosotros, que vemos los contadores de las redes sociales, lo pueden ver hasta 15, 20.000 personas, o sea, que fíjate la repercusión tan grande que tiene. La verdad es que a través de las redes sociales, a través de vosotros los medios de comunicación, toda la información de las ofertas de empleo es muy importante porque siempre pueden dar, bueno, pues, una solución de trabajo, pues, a una persona de aquí de la comarca. Voy a comentar las ofertas de empleo desde la semana pasada hasta la actualidad, que como bien comentabas, pues, han sido 30 puestos de trabajo los que han salido durante todos estos días. Por ejemplo, desde el día 26 empezamos, pues, era un conductor de tráiler para una empresa de aquí de Medina del Campo, para una ruta, perdón, nacional. El día 27 una empresa de la seca, una bodega, nos llamaba para hacer, bueno, pues, para operarios de limpieza. Un formador para un curso de lengua, perdón, un formador para un curso de lengua aquí de Medina del Campo. Un cocinero para una empresa de Tordesillas. 20 operarios de automoción para una... O sea, que estamos hablando tan diverso como puede ser, por ejemplo, un cocinero, un conductor de camión, muy variado en las ofertas. Sí, desde luego, como bien comentamos, pues, son bastante variadas. Fíjate que estamos hablando, pues, también de 20 operarios de automoción en el municipio de Olmedo. Un técnico de mantenimiento para una industria en Iscar. Un cocinero para una empresa de Medina del Campo, para un restaurante. Un cajero reponedor para aquí, para un supermercado de aquí de Medina. Un técnico de cultivo para una empresa agroalimentaria de Tordesillas. Un camarero de barra y de sala para una empresa de Medina del Campo. Un técnico de mantenimiento para una empresa de Medina. Un almacenero para una fábrica de automoción, para una empresa que tiene que ver con el tema de la industria de apoyo, pues, a las industrias de Valladolid en el municipio de Olmedo. Y la última que salía, pues, que era el día 30, pues, un operario de almacén para una empresa de Medina del Campo. O sea, entre todas, treinta y tantos puestos de trabajo que han salido desde la semana pasada hasta la actualidad. En esta semana, pues, empezarán a salir ahora las ofertas de empleo de esta semana. Y vamos a ver si entre unos días y otros, pues, van saliendo nuevas ofertas. Y van dando solución de trabajo, pues, a empresas que lo necesitan, a personas que lo necesitan de aquí de la comarca. ¿Y habitualmente suelen cubrirse estos puestos de trabajo? Sí, podemos decir que la mayoría sí, porque estamos hablando de que hay algunas que, igual si son muy concretas, igual es muy complicado. Porque igual no tenemos algún perfil de aquí de la zona. Pero también, como hoy en día, pues, ofertamos estas ofertas y también compañeros nuestros que trabajan en agencias de desarrollo o otras entidades de aquí cerca, pues, también lo difunden. Con lo cual, las ofertas de empleo que salen aquí en Medina, la gente se entera, pues, en Ávila, en Segovia, en Valladolid, en Salamanca y en el resto de provincias de toda Castilla y León. Y, entonces, cuando, por ejemplo, no hay una persona de la comarca que reúna un perfil, pues, seguro que de alguna provincia cercana, pues, o de la misma provincia, de otras localidades, va a venir aquí. Pero sí que es verdad que las, con dos, tres días, todo este tipo de ofertas se van cubriendo, salvo algunas que igual sean muy específicas o que necesiten algo muy concreto, ¿no? Pero la verdad es que me suelen llamar cada poco tiempo para quitarlas porque el aluvión de currículums vitae o de llamadas o de e-mails que suelen mandar a las empresas es bastante considerable. Entonces, bueno, pues, las empresas consiguen en una manera muy rápida el cubrir todos estos puestos de trabajo. Me imagino que para las empresas, a través de estas redes sociales, automáticamente ya la gente se pone en contacto con ellos y es más cómodo casi que ir a una oficina, ¿no?, para buscar en la oficina personal. Claro, es que, fíjate, el otro día lo comentaba con un compañero que lo tradicional era, pues, poner un cartel, se necesita reponedor o se necesita no sé qué. Hoy en día ya nada, hoy en día se usa el WhatsApp, me llaman, oye, Fernando, me pones una oferta de empleo, no sé qué, pola para técnico de no sé cuál. Claro, hacemos lo que es el texto y luego lo publicamos. Lo publicamos y luego ya, pues, a partir de ahí, bueno, pues, es una bola, como una bola de estas de nieve, pues, que va creciendo según, bueno, pues, va cayendo por la montaña. Y entonces, bueno, pues, empiezan una serie de gente a la que hay que dar, pues, las gracias porque hay muchísima gente que cuando van saliendo las ofertas de empleo, ellos a su vez las van retuitirando o las van compartiendo sus perfiles y la verdad es que, al final, la bola es tan grande que, igual, pues, ya te digo que pueden haber en un día, dos días, tres días, 14, 15, hasta 20.000 personas en algún caso, de personas que han visto, bueno, pues, ese anuncio, con lo cual, pues, es bastante inmediato y también estamos diciendo que aquí en Medina somos una tierra de oportunidades, es una tierra donde podemos crear empleo, podemos crear empresas y estamos trabajando en actividades como un plan de reindustrialización en el cual, pues, vamos a intentar, pues, que todo ese tipo de cosas se puedan desarrollar en un amplio espectro y más importante que el que estamos teniendo ahora mismo. Pues, incluso, hasta algunas veces, las redes sociales tienen cosas buenas, ¿sí? No todo es malo, que siempre se critica mucho, las redes sociales tienen también sus cosas buenas. Y hace, justamente, un año, estamos hablando de finales de abril, principio de mayo, estaban ustedes inmersos, la Bancomunidad, en entregar mascarillas porque, de repente, el gobierno decidió que la forma de parar la pandemia era con mascarillas. 50.000 mascarillas, no sé cuántas miles, ustedes repartieron. ¿Esto, la cosa, está ahora mismo tranquila o no? Bueno, la verdad es que, ahora mismo, claro, evidentemente, después ya de un año a un año vista, fíjate, me estoy acordando ahora mismo, ahora que lo comentas, pues, ¿cómo estábamos hace un año? ¿Con una situación descontrolada o no muy controlada? ¿Con un estado de alarma en el que todos estábamos en casa? Sí, sí, pero lo peor ya había pasado, ¿eh? Porque, fíjate, yo recuerdo perfectamente el año pasado, el día 2 de mayo, el gobierno levantó el pie del acelerador y permitió dar un paseo o hacer un pequeño deporte, creo que a las 8 de la tarde, me parece, o sea, que en mayo ya empezamos un poquito a ver de luz, ¿no? Sí, empezó a abrirse un poco el grifo, pero los días anteriores fueron dificilísimos, fueron complicados, y como tú bien comentabas, no había mascarillas, no había, es que no había, no es que dijeras, pues, tenían que llegar o tal, no había. ¿Y qué pasó? Que un grupo de personas, como suelen pasar en estas cosas, la verdad es que el pueblo a veces nos enseña a las instituciones y a las entidades, bueno, pues, que debemos de ir por ciertos caminos, y en ese momento el camino fue ese. Y un grupo de personas de Fuente del Sol y de Rubí de Bracamonte, pues, empezaron a ver que esas mascarillas se podían hacer en casa, se podían intentar conseguir, pues, de algunas formas el material para hacer esas mascarillas, que no había, que no había, para dárselas, sobre todo, pues, a la gente mayor, eran, en un principio, pues, para los residentes de las residencias de la comarca, porque no había, en las residencias de la comarca no había ese tipo de cosas, era, nos pilló a todos por sorpresa, evidentemente. ¿Cuántas residencias tenemos en la comarca? Pues, si no me equivoco, 8 o 10, 8 o 10, sí, tendría que mirar ahora y tal, pero sí, básicamente 8 o 10, pero estamos hablando de que podía haber, entre unos y otros, pues, unos 300, 400 residentes que estaban sin protección ninguna, no había, no había. Entonces, un grupo de personas que vieron eso, pues, dijeron, oye, pues, podemos hacer mascarillas en nuestras casas, y se empezó a crecer el grupo, entre Fuente del Sol y Rubí, empezó a crecer, empezó a crecer, y contactaron con el presidente, con Moisés, y Moisés, entonces, pues, enseguida dijo, oye, pues, esto tenemos que coordinarlo entre los ayuntamientos, los alcaldes, la gente de los pueblos, para que esto no tenga un cariz político, porque esto fue algo solidario, apolítico, y sin ningún tipo de interés, porque allí nadie cobró, nadie se llevó un céntimo, y todo lo que se consiguió fue de empresas que lo donaron, con lo cual fue una labor totalmente altruista, y yo me acuerdo que fue la gente que las hacía, y las confeccionaba en sus ratos libres en casa, las iban haciendo, otro se encargaba de otra parte de la producción, otro se encargaban de la logística, o sea, ahí se creó, pues, treinta y tantos grupos de trabajo, treinta y tantos grupos de trabajo, con unas ochocientas personas involucradas, directamente, y se hicieron más de ochenta y tantos mil mascarillas, que se repartieron ochenta y tantas mil, pero se llegaron a hacer cien mil, cien mil mascarillas, todavía en la mancomunidad tenemos mascarillas de esas, de las que se hicieron hace un año, y según va viniendo, pues, alguna persona, pues, nosotros se las vamos proporcionando, pero la verdad es que fue una labor ingente... ¿Sigue todavía gente acudiendo a la mancomunidad por la mascarilla? Hace un par de horas estuvo un señor, para su familia, que en su día se le dio, pues, para su comunidad de vecinos, aquí en Medina del Campo, y ya te digo... Sí, porque yo recuerdo, precisamente, en mi comunidad de vecinos se buzoneó por todos los... para que todo el mundo tuviese su mascarilla. Bueno, pues, la labor de los voluntarios de aquí de Medina del Campo fue... Bueno, no se puede calificar, fue algo irrepetible, o sea, fue una labor... Los voluntarios de Medina, hoy eso está todo parado, pero sí que me acuerdo de todos y cada uno de ellos, de esa labor que hicieron, que fue espectacular, y ayudaron en un momento crítico a mucha gente que no tenía ni cómo salir a la calle, porque en aquel momento no tenías ni cómo salir porque no tenía. Entonces, con esa mascarilla, por lo menos, se pudo salir a esas primeras horas que tú bien decías ahora, hace un año, pues, a dar un paseo, o se pudo salir, bueno, pues, a hacer cualquier tipo de cosas, o de compras, o de lo que fuera, pero fueron, por lo menos, la primera mascarilla que mucha gente de la comarca tuvo, una mascarilla solidaria para nuestros mayores, que fue así como se denominó este proyecto, y que fue lo primero que se pudo hacer de forma altruista y voluntaria de más de 800 personas, no solo en toda la comarca de Medina, sino que se amplió a varios pueblos de la provincia de Valladolid, se amplió a Segovia, se amplió a Vila y se amplió a Zamora, con lo cual estamos hablando de que fue, creció aquí y se fue expandiendo, y la verdad que, bueno, si hubiera sido necesario, se hubiera continuado, pero ya, evidentemente, cuando empezaron a llegar ya mascarillas a través de la Junta de Castilla y León, del Ministerio y de otras instituciones, bueno, pues ya se ha tenido que cortar, porque al fin y al cabo también hay empresas ahora mismo que viven de ello, y no podemos hacer una competencia desleal, pero sí sirvió para un primer momento para dar esa mascarilla, sobre todo para los trabajadores de las residencias, para los enfermeros del hospital, vamos, para los trabajadores del hospital y también pues para los pacientes, que en ese momento ya digo que no había, fue una situación crítica. Es que hace un año, pues no había ni mascarillas, ni gel, ni guantes, ni alcohol, bueno, incluso hasta papel higiénico, ¿no? Al principio, pues es que fue algo, ahora lo contamos como muy lejano, pero ha sido antes de ayer, ¿eh? Antes de ayer. Antes de ayer, mes de marzo de 2020, eso es antes de ayer, y ojo, yo espero de verdad que ya poco a poco vayamos saliendo y lo podamos contar dentro de unos años como una pesadilla, ¿no? Una pesadilla, sí. Pero de verdad que lo vivimos, y yo tengo por mi trabajo algunos momentos, algunos instantes, que fueron tremendos, ¿eh? Sí, yo estuve todos los días, yo no tuve un momento de, porque yo iba por los pueblos, iba repartiendo, iba recogiendo, iba llevando, iba trayendo, o sea, mi labor era un poco de coordinación y llevar y tal, dentro de las coordinadoras del proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi labor fue activa, que no parábamos, no, estuve con el coche, por la mañana, por la tarde y tal, y la verdad es que fue algo bonito, porque es algo que ves la implicación de la gente, algo en el que se vuelca la gente y tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque la gente es lo principal. Si no fuera por la gente, por nuestros habitantes, por las personas y por ese corazón tan grande que tienen y que tenemos, y además en momentos tan importantes, que es cuando se sabe la gente, ¿no? Cuando se ve a la gente, se ve lo mejor y lo peor, se ve a esa gente solidaria que pone sus horas, que pone sus días, que pone su salud, porque muchos estaban cosiendo horas y horas y horas y horas, y no paraban, y no paraban, y no paraban, y decían, si le puedo salvar la vida a alguien, si le puedo ayudar a alguien, pues mira, que por mi trabajo sea, pero gente mayor que estuvo días, noches, hasta las madrugadas y tal, o sea, es una labor encomiable la que hicieron. Esas personas que todavía hay que agradecer, ¿no? Ese esfuerzo que hicieron. Y luego hay otras personas que eran solidarias, digo que eran, porque fue una situación en la que todo el mundo, pues estamos concienciados con lo que estamos viviendo, ¿no? Pero parece que pronto se olvida. Aquello que todos hicimos, ese esfuerzo, en el que todo el mundo era, bueno, pues solidario con el compañero, con el vecino, se ha olvidado y hemos vuelto a ser otra vez un poco las personas que éramos anteriormente. Bueno, pero lo importante es que la solidaridad, cuando hace falta, cuando hay una situación crítica, una situación importante o tal, es cuando el pueblo responde, y el pueblo respondió. Y cuando Dios no quiera que vuelva a haber algo así y tal, pues seguro que el pueblo va a estar ahí, porque al fin y al cabo las personas estamos en los momentos importantes. Y si no estamos en los momentos importantes, no valemos para nada, porque o estamos cuando hay que estar y cuando hay que estar ni cobrando, ni poniendo, ni nada de nada. Quiero decir, cuando hay que estar de verdad. Ahí es cuando se ven las personas, cuando se ven la gente, cuando se ven los grupos de gente y todo esto, y la labor que hicieron fue encomiable, vamos. Estás hablando un poco como en pasado, ¿no? Espero que nunca más vuelva a pasar lo que hemos pasado, lo que estamos pasando. Estamos ahora mismo todavía ahí, fíjate cómo están las cosas, que estamos conociendo aumento de casos y todo. Sí, en algunos municipios de la comarca está habiendo más casos que en otros y tal. Todavía la situación no está totalmente controlada y esperemos que esto pase en el menor tiempo posible y que cause las menos muertes posibles. Pero sí que es verdad que todo el sufrimiento, todos los problemas que ha conllevado el coronavirus, el tema personal, el tema profesional, el empleo, la destrucción de trabajo, ha sido algo como una ola que ha pasado por aquí, por toda, bueno, por todo el mundo, porque al final ha sido como un tsunami para todo el mundo. Y lo único que espero y la esperanza que tengo un poco es que seamos un poco mejores, hayamos aprendido de los errores y hayamos aprendido de todo lo que hemos vivido y podamos por lo menos dar a los hijos un mundo mejor, porque es que si volvemos a estar como antes divididos por tonterías a veces, porque muchas veces son tonterías y pequeños matices lo que nos divide, pues yo me quedo con lo que nos une y nos unen muchísimas cosas, nos unen una historia, un patrimonio, una cultura, una lengua, nos unen tantas cosas, yo siempre soy de los que une, no de los que divide, y a mí la gente que divide y reparte no me gusta, pero tenemos que intentar cambiar y ser mejores y sobre todo, bueno, pues estar con las personas y con la gente que lo necesita. Pues Fernando Vidal, que es agente de la Mancomunera de Terra de Medina, yo digo empleo, desarrollo, porque lleva varios áreas dentro de empleo, desarrollo... Lo que se puede y en cada momento lo que se puede desarrollar, y fíjate lo de las mascarillas, pues si había que estar con el coche repartiendo, pues estaba con el coche repartiendo, pero hacemos lo que se puede y lo que se debe en cada momento, que no es poco, pero sí que es verdad que hay que estar ahí cuando sea y sobre todo, pues con una conciencia de la Tierra, porque estamos y vivimos en una Tierra y nos tenemos que ayudar entre unos y otros, y si no nos ayudamos entre unos y otros, mal vamos. Con lo cual, poner esos granitos de arena entre unos, otros y tal, bueno, pues hace que cuando haya iniciativas, y haya buenos tiempos, pues vivamos mucho mejor, pero sobre todo cuando es en los malos momentos, cuando nos debemos de apoyar entre todos. Pues Fernando Vidal, muchas gracias, y si hay novedades, que las habrá en breve, de la Mancomunía estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vosotros.